Disculpame mi amor, pero a mi corazón no has disparado No quise molestarme y volverte a llorar, será tan claro Y es que el oír el timbre de tu voz le da a mi alma el consuelo Porque me digo que ya te has marchado, creerlo no puedo Difícil es aceptar y empezar a intentar olvidarte Que fue mi suerte y me tocó perderte y que debo vencerme Me tragaré la amarga realidad que tu amor me ha dejado Pero antes de decirte adiós quiero que quede claro No se te vaya a olvidar que estés donde estés siempre te voy a amar Y si algún día tú quieras regresar con brazos abiertos yo te he de esperar No se te vaya a olvidar si algún día lloras porque te fue mal Estaré dispuesto a tu llanto secar y en tu corazón las heridas curar Porque yo soy el que te ama en verdad No se te vaya a olvidar Difícil es aceptar y empezar a intentar olvidarte Que fue mi suerte y me tocó perderte y que debo vencerme Me tragaré la amarga realidad que tu amor me ha dejado Pero antes de verte partir quiero que quede claro No se te vaya a olvidar que estés donde estés siempre te voy a amar Y si algún día tú quieras regresar con brazos abiertos yo te he de esperar No se te vaya a olvidar si algún día lloras porque te fue mal Estaré dispuesto a tu llanto secar y en tu corazón las heridas curar Porque yo soy el que te ama en verdad No se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar que estés donde estés siempre te voy a amar Y si algún día tú quieras regresar con brazos abiertos yo te he de esperar No se te vaya a olvidar si algún día lloras porque te fue mal Yo estaré dispuesto a tu llanto secar y en tu corazón las heridas curar Porque yo soy el que te ama en verdad No se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar Salió un rayo de luz cuando te vi Que se impactó tu belleza en mi alma Y toque el cielo Solo Dios sabe cuando yo sufrí alguna vez Que en el pasado nos dejé a un lado Porque volví a nacer Y con esta ilusión Ahora soy tan feliz Porque encontré la razón Y a todos quiero decir Que estoy enamorado otra vez Desesperado por quererte amar amor Cuando te quiero Que estoy tan fascinado con tu piel Envenenado con tu aliento al parecer Y estar contigo Es un gran sueño Desde el día en que te vi Algo ha brotado Y en tu poder inexplicable me ha dominado Ha controlado y ha entrado en mi mente Y solo quiero estar pensando en ti constantemente Vives en mi diariamente Es que me estoy enamorando Es que me estoy enamorando Poco a poquito el amor va brotando Y no hago más que cantar melodías Que solo hablan de mi alegría Es que me estoy enamorando Me paso todo el día en ti pensando ¿Dónde andas y qué estarás haciendo? Y si existo en tus pensamientos Es que me estoy enamorando Es que me estoy enamorando Me paso todo el día en ti pensando ¿Dónde andas y qué estarás haciendo? Y si existo en tus pensamientos Es que me estoy enamorando Ya es muy tarde para evitarlo Si correspondes hay que maravilla Y si me niegas que tuviste agonía Es que me estoy enamorando Es que me estoy enamorando Y si existo en tus pensamientos Es que me estoy enamorando Es que me去 evento ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues han cambiado mis pensamientos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Tratando de olvidar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todo cambió Todo cambió en mi vida Música No es fácil continuar Cuando un gran amor ha llegado al final Por una razón no importa ahora cual Solo queda de alguna manera tratar de olvidar Todo cambió Todo cambió en mi vida Para no pensar en ti cambió todo en mi vida Tenía que ser así no había otra salida Buscar algún remedio para curar mis heridas Todo cambió en mi vida Y lucho pa' que no se vuelva tan aburrida Ahora me la paso haciendo cosas distintas Desde que te fuiste tú Todo cambió en mi vida 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 Gracias.